Tienen que ver con una puesta en marcha de las diferentes organizaciones que tienen que ver con la primera infancia, llámese desarrollo social, municipio, salud, educación y más específicamente lo que nosotros hicimos es un recorrido por el municipio de Posadas viendo de que la necesidad estaba más en los barrios periféricos, por eso nos corrimos un poquito tomamos el barrio Kirchner y ahí lo que notamos al hacer también diferentes encuestas y al interactuar con las diferentes familias que son muchas, son 600 está necesitando una plaza en donde los chicos puedan jugar al aire libre lo que nosotros como equipo y de acuerdo a todo el perfeccionamiento que hemos recibido lo que vamos a hacer son talleres de encuentro en tres etapas en donde vamos a trabajar la sensibilización de estas familias para que ellos tomen conciencia de la importancia de acompañar a nuestros niños en estos primeros años de vida, que es fundamental, es fundamental el acompañamiento de la familia del responsable tutor que tenga ese niño en estos primeros años a eso se va a referir específicamente nuestros talleres también nosotros para llevar adelante esto vamos a recibir la colaboración del Ministerio de Educación, del municipio pero también establecimos redes de trabajo con la Escuela de Policía y también con la carrera de Maestra de Auxiliares del Villa Cabello que ellos van a colaborar con nosotros con la construcción, materiales didácticos y la Escuela de Policía va a contribuir con la puesta en marcha de diferentes talleres y diferentes propuestas de juego para niños de diferentes edades